Acompañar a los representantes del parque, la Intendenta Municipal, feliz, con una perspectiva muy pero muy buena para los próximos años. Digamos que diferentes adquisiciones de empresas muy muy importantes dentro del ámbito del parque de las cartas ruedas nos hacen presumir que vamos a tener años tan buenos como estos que durante el país y la provincia, lógicamente, siguen acompañando. Quiero agradecer el compromiso del gobierno nacional y del gobierno provincial. En los movimientos no se multiplican los parques y los grandes a la provincia de Buenos Aires ni en el país como fruto de la casualidad, sobre todo en un mundo tan sensible, sino como consecuencia de que hay políticas activas y políticas públicas muy pero muy fuertes, direccionadas a la generación de fuentes de trabajo, direccionadas a la provincia de Buenos Aires. Hablaba el subsecretario hoy de su experiencia de haber sido un regresado en una escuela técnica que no tenía futuro como un primer. y esa brecha que vivía un país en un proceso de endeudamiento liberal nos resintió de una manera muy especial toda la estructura de nuestras industrias. Hoy la situación de la provincia de la Nación es otra. Estamos recibiendo el decreto del parque industrial 2 que estamos planificando con el tercero, así que nosotros somos muy optimistas y creemos siempre que los mejores años de la provincia, que los mejores años de la provincia de la Nación del país son los que tenemos la posibilidad de contribuir con vista al futuro y lo hacemos de esta manera, trabajando a favor, trabajando a favor de la producción, trabajando a favor del empleo, trabajando a favor de la educación secundaria y terciaria de las universidades, trabajando a favor de los eventos culturales, trabajando a favor de las fiestas de nuestro distrito y en eso es muy importante el compromiso de la Intendenta, de su equipo y de los actores privados que día a día llevan adelante el distrito de la Junta de la Nación. Así que muy feliz y cumpliendo un sueño que si a nosotros nos decían en el 2007 que íbamos a estar hoy, en este año, recibiendo el decreto de Inglaterra y en el segundo parque, hubiéramos dicho que en el 2007. ¿Cuál es importante esto para Cañuelas? La verdad que como decía Gustavo, más que feliz, agradecida al gobierno nacional y provincial y por supuesto contenta porque es otro logro más para Cañuelas, para el parque industrial, para más empresas, hoy veíamos el trabajo que pasaba en el video y estaba la inauguración de Samsung y es un orgullo, es un orgullo para uno que nació en Cañuelas, que recuerda el Cañuelas de siempre y que ve este Cañuelas que está creciendo y que está creciendo ordenadamente con parques industriales que son un orgullo para toda la provincia y con el decreto de la posibilidad del segundo parque industrial y trabajando para el tercero es lo que soñamos para Cañuelas, más posibilidades de empresas, de educación, ahí estaba hablando el ministro Gretchen de abrir escuelas técnicas que ya estamos trabajando para lograrlo también en nuestro parque industrial y esto es lo que queremos para nuestro lugar en el mundo, para el lugar donde nacieron nuestros hijos, un Cañuelas con empresas ubicadas lejos del pueblo para que realmente nuestra gente lo pueda disfrutar y un Cañuelas con trabajo, con educación y con progreso. Un concepto independiente de la situación que nos toca vivir a la presidenta por estos días, ¿cómo lo vive? Muy sensible, porque bueno, uno siente un amor especial por la mujer que nos cumplió junto a Néstor el sueño de llegar a trabajar para nuestro lugar, para Cañuelas y el sueño de poder, con proyectos que hemos presentado, que hemos elaborado en el municipio de poder traer obras y levantar a Cañuelas, así que, pero con mucha fe y fuerza porque sabemos que es una mujer que tiene un coraje, como se lo había puesto Néstor, una mujer coraje, que tiene mucha fuerza y que va a salir adelante y muy pronto. Para Gustavo Arrieta, la semana pasada el gobierno puso en discusión, puso en agenda un tema que está muy vinculado al tema de la producción, que es el de la educación. Si bien se había esbozado, es la primera vez que se habló concretamente de la posibilidad de crear una universidad pública, la Universidad de la Cuenca del Salado. ¿Qué hay con eso? Se han generado en esta década en las áreas del conurbano, con una densidad de población importante, lo hacen poblaciones que tienen por encima de los 350.000 habitantes, nueve universidades que ya están en etapa final de funcionamiento, y algunas funcionando. Inclusive hubo dos anuncios muy, pero muy importantes en el término de los últimos 90 días, una en la Universidad Almirante Brom y otra en la Universidad de Pública. Nosotros consideramos que en la mayoría de nuestros pueblos se han abierto sedes de centros universitarios. Nosotros en ese tema fuimos pioneros porque lo pudimos hacer por allá, por el 2008. Hemos sumado a la oferta de carreras, tecnicaturas y diplomaturas a universidades públicas del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos y tenemos un sueño, para esto necesitamos, digamos, una decisión del gobierno nacional y una fuerza muy especial en la Cámara de Senadores de la Nación o en la Cámara de Diputados. Creemos que la Cuenca del Salado, una plataforma de valor agregado hacia el futuro, tiene en la sustancia productiva de la provincia de Buenos Aires un papel muy importante. Y creemos que estamos en condiciones de generar los acuerdos políticos, educativos, institucionales, si no interfiere nadie, si dejan actuar, decidir y definir a la política de este tipo de temas, de ponernos de acuerdo entre los intendentes y generar, digamos, una universidad pública en el ámbito de la Cuenca, que nosotros soñamos que sea la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado. Que puede tener sedes y subsedes. Eso seguramente lo va a resolver la política, porque cada uno de nosotros tenemos sobre nuestras espaldas la responsabilidad y la confianza de cada una de nuestras comunidades. Y creemos que con el crecimiento que está teniendo toda nuestra región, estamos en condiciones de impulsar la creación de una universidad nacional. Que por ahí hubiera sido impensada hace 10 o 15 o 20 años atrás. Pero creo que hoy estamos en condiciones de hacerlo. Y yo agradezco a ustedes que cada vez, desde que dijimos esto, cada vez que nos dan un reportaje, una pregunta, aparezca en agenda el tema de la educación universitaria y la posibilidad de la creación de una nueva universidad nacional. Nosotros creemos, estamos cada vez más convencidos que cuando una comunidad progresa, se desarrolla, y lo hace bajo el concepto de que ningún sector se nos debe quedar atrás. Y hay un segmento etario que nos va superando en la demanda. Vos calculás que cuando abrimos el Centro Universitario Jóvenes de Malina, en ese lugar que recuperó Marisa Rondera, jefa de gabinete en Cañuelas, lo empezamos a mover con algunos pulsos y carreras. Y hoy ya tiene alrededor de 700 pibes que pasan por el Centro Universitario. Y ya nos queda Chile. Digamos, hay una demanda que supera, por el momento, a las posibilidades que tenemos. Y hay una visión estratégica del municipio de seguir avanzando en la educación tercera y universitaria. Y dentro de este marco, debemos darnos, indudablemente, una estrategia regional. No hay posibilidad de progreso de los distritos menores en estos temas, que con poblaciones menores a 100, 150 mil habitantes, si no hay una estrategia que sea regional. Y en eso estamos abordando y estamos por el buen camino. Así que somos optimistas.